Llegamos a Zacualtipán por carretera, como siempre. Imagínense, si vengo en avión a Pachuca y de ahí en helicóptero para acá, pues no me doy cuenta de cómo es el camino, nunca sabría yo qué está pasando. No voy a andar en las nubes, tengo que andar a ras de tierra. No hay aviones, no hay helicópteros. El avión está en venta, el avión presidencial, en California. ¿Saben cuánto iba a terminar costando ese avión? Son 7 mil millones de pesos. Imagínense, un avión así de luco. ¿Cómo me iba yo a subir a ese avión? Me iba yo a ofender al pueblo de México. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. O sea que ahora que se vende el avión puede ser que ya. Algo, no, vamos a llorar para lo del agua. Vamos a llorar para lo del agua. Zacualtipán. Apúntele bien. Como homenaje a Felipe Ángeles.